Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información Porque la mayoría de la mente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos Amigos que tal Bienvenidos en la tarde Hoy es miércoles 17 de julio Del año 2019 Gracias por acompañarnos a esta hora E informarse con nosotros A través de Noticias Live Nuestro noticiero estelar En nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia Para informarles de lo que acontece En nuestro país A quienes nos sintonizan a esta hora Usted se informa A través de Noticias Live Quiero invitarles a que por favor Compartan nuestra transmisión en vivo Recuerden que de esta forma Usted está colaborando Con el periodismo independiente En nuestro país Iniciemos con las informaciones El día de hoy A las 4.30 de la mañana Un operativo policial A la casa de la familia Murillo López En el reparto Guadalupe De esta ciudad de León Dejó como resultado Una persona muerta Y dos heridas El ataque policial Con armas de fuego Dejó como saldo A Brian Murillo López Muerto Y en este caso A Javier Cortés Y a Kenner López En estado crítico El ataque ocurrió A las 4.30 de la mañana De acuerdo a la versión De sus familiares Otros testigos Aseguran haber visto A los policías salir De la vivienda Una vez que culminó El ataque Dos oficiales Uno de ellos Realizó una llamada De emergencia En la que dijo Lo siguiente Envíen refuerzos Que la encabé Pero cuál es La versión De la Policía Nacional Respecto A estos hechos Veamos un comunicado Que emitió El día de hoy La Dirección De Relaciones Públicas De la Policía Nacional En nuestro país El comunicado Aparece en pantalla Para conocer Cuál es la versión Que ellos Afirman De acuerdo a la Policía Nacional Hoy miércoles 17 de julio Del año 2019 A las 5.20 de la mañana En el reparto Guadalupe Del bar Las Graditas 25 Baras al Este Municipio de León La patrulla policial Con orden judicial De captura Realizó allanamiento En la vivienda De Brian Geraldín Murillo López De 24 años Prófugo Por delitos De peligrosidad Aseguran Robo con intimidación Asalto A mano armada Y robo con violencia En perjuicio De dos ciudadanos Con iniciales MJ Perdón TV Y VMAR El delincuente Califican como delincuente A la víctima mortal Brian Geraldín Murillo López En compañía De los sujetos Javier Feliciano Cortés Castillo Y Kenner Javier Murillo López Al percatarse De la presencia policial Se armaron de machetes Y se abalanzaron Contra los integrantes De la patrulla Resultando lesionado En el brazo O en el antebrazo Izquierdo El teniente Álvaro José Pichardo Salazar Ante el inminente Peligro de sus vidas En legítima defensa Haciendo uso De su arma De reglamento Un miembro De la patrulla policial Respondió A la agresión Resultando fallecido El delincuente Brian Geraldín Murillo López Y con lesiones Javier Feliciano Cortés Castillo Y Kenner Javier Murillo López A quienes se les ocuparon Tres machetes Los delincuentes Dice el comunicado Registran antecedentes Delictivos Por robo Con intimidación Violencia Amenazas De muerte Y violación De domicilio Investigadores policiales Y peritos De criminalística Continúan Con las diligencias Investigativas Pertinentes A fin de remitir A los delincuentes Ante las autoridades Competentes Para su Enjuiciamiento Nuestra institución Policial Reitera su compromiso De continuar Garantizando La seguridad La tranquilidad De las personas Familias Y comunidades Nicaragüenses De acuerdo A la versión De los familiares Que fueron Entrevistados Por mi persona El día de hoy El ataque Ocurrió A las 4 y 30 De la mañana Los oficiales De la policía Que se presentaron A esta vivienda No presentaron Ninguna orden De allanamiento Irrumpieron En la casa Y dispararon Alumbrando Únicamente Con sus teléfonos Celulares Los policías Dispararon En el interior De la vivienda Esto provocando Disparando Y además Sin importarle A quien Podían impactar De acuerdo A Karen López Hermana De Brian López El joven fallecido Y de Kenner López Los policías Entraron Kenner López Pensó Que las personas Que habían entrado Eran delincuentes Que atacaban Su vivienda Por lo tanto Salió en busca De un machete Para defender A su familia Esta es la versión Que da Karen López Hermana De las víctimas Ante el comunicado Que emitió La policía Nacional Ahora Queremos presentarle A ustedes La versión De la mamá De Brian López De 22 años Y de Kenner López La señora Asegura Que la policía Llegó a asesinar A sus hijos Veamos Darío Noticias No andaba Como delincuenta Como lo ponen ellos Tomaba su licor Y Es mentira Lo que dicen ellos Ellos pueden decir Ahorita todo Quieren lavarse las manos Pero Eso no fue así Vinieron A matar a mis hijos Fue un asesinato Atroz Darío Noticias Nuevamente Voy a retornar Con las declaraciones De Karen López López Hermana De las víctimas Porque asegura Que los oficiales Quienes Usaban El uniforme Tradicional De la policía Llegaron A su vivienda Y sin usar Pasamontañas Dispararon Sin importar Quienes Estaban en la casa Todos dormían Y en la casa Hay dos menores De edad Uno de un año Y el otro De un mes Veamos las declaraciones En esta entrevista Que nosotros Realizamos el día De hoy Por la mañana A Karen López Familiar De las víctimas Darío Noticias En lo que yo escucho Que la puerta La tiran Yo salgo De mi cuarto Mi cuarto Está al fondo De la casa Salgo De mi cuarto Salgo Con mi niña En brazos Y ellos Seguían disparando Seguían disparando Si yo no Si yo no recibí Ni mi hija Es porque Es grande Porque yo También estaba A la par De mi otro hermano Al que le dispararon También Ahora Las detonaciones Alcanzan A las personas Que salen Pero todos Están en oscuro Es decir Que la bala Pudo alcanzar A cualquier otra persona Así es A cualquiera A cualquiera Porque el patio Como le dije Hace un momento Para encender la luz El patio Es hasta la sala Y yo tengo que salir Desde el fondo Hasta la sala Y las balas Hasta me permitieron Llegar hasta la mitad Del patio No pude caminar Nada más Ellos dispararon Desde la sala Dispararon Y dispararon Sin ver A quienes eran Ellos no les importó ¿En qué momento Identifican ustedes Que hay tres personas heridas? Yo Cuando Cuando me salgo Miro que Este Uno Alguien está tirado Como le dije No sabía quién era El primero está tirado Cuando yo vengo Detrás viene Mi otro hermano Y Al segundo Él también está en el suelo Entonces Ellos me decían Que no siguiera caminando Que me detuviera Y yo seguí caminando Para encender Una de las luces Y Cuando encendí Miro a la otra persona tirada En un segundo Yo miré a los tres tirados Ahora ¿A quiénes acusan ustedes? ¿Quiénes fueron las personas Que dispararon Contra sus familiares? La policía Solo policía Vinieron Venían vestidos Del uniforme normal De ellos El Azul con celeste Y venían Todos de azules También Entonces andaban varios Aproximadamente Como diez No No Yo le miré la cara a varios Si yo lo vuelvo a ver Si Yo le Si yo lo vuelvo a ver Yo lo Yo lo reconozco A todos Darío Noticias Al término del ataque Policial Se escucharon Al menos Ocho Detonaciones Un testigo Asegura haber escuchado A uno De dos policías Realizar una llamada De emergencia Diciéndole A un capitán Al otro lado Del teléfono Que Necesitaban O que enviaran Refuerzos Porque la habían Encabado El testimonio De este testigo Vamos a escucharlo Cuando regresemos De la pausa Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Muotras tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Una persona De esa otra vivienda Ve el ataque De estos policías Esta misma persona Que es un testigo De este hecho Asegura haber Escuchado A uno de los policías Realizar una llamada De emergencia Y comunicarse Con un capitán Al capitán Le dijo Envíen refuerzos Porque la encabé Este es el testimonio De esta persona De quien omitimos Su nombre Por razones De seguridad Darío noticias Yo observé Las cuatro y media De la mañana Una patrulla Con cuatro oficiales Tres oficiales Un informe Antimotivo Un oficial Un informe normal Enrumpieron en la casa Y balearon A dos muchachos Después Uno de los oficiales Se salió A hablar afuera Por teléfono Pidiendo refuerzos Llamando al capitán Diciendo que la había encabado Y que necesitaba refuerzo Y otro oficial Con un teléfono Grabando un video Diciendo donde Lo habían macheteado De ahí Ellos procedieron A sacar A las víctimas Y las montaron Como costales A la patrulla Y se fueron Ahora Sobre este policía De un video Que supuestamente Lo machetearon ¿Cómo fue esto? Ellos estaban Grabando un video De todo el hecho Que estaban haciendo ellos Y él decía Sacaron machete Sacaron machete Pero no era No era cierto Porque yo Observé De mi porche Que no pasaba nada Solo oí los gritos De la mamá Del muchacho Brian fallecido Que pedía justicia Auxilio A la hora que ellos Vinieron Fue directamente A la casa Ya sabían A donde venían Si ellos Inrumpieron las puertas A las cuatro y media De la mañana Ellos vinieron a abrir Golpearon Y empujaron A las personas Que estaban Adentro de la morada Ahora aproximadamente ¿Cuántas detonaciones Escuchaste? Yo escuché Ocho detonaciones Y los gritos De la familia Que eran Terribles ¿Puedes identificar Algunos de los policías Que vinieron? Puedo identificar A los dos oficiales El que llevaba La patrulla Y al oficial Que grababa el video Lo puedo identificar Clara Y vagamente Darío Noticias Tras el ataque De la policía Nacional A esta familia En el barrio Guadalupe En León El experto En seguridad Roberto Cajina Dice que El cuerpo De la policía En Nicaragua Debe ser Desmantelado Veamos a continuación El siguiente reporte Preparado Por la periodista Jennifer Ortiz De la plataforma Nicaragua Investiga Un reporte Para Radio Darío Darío Noticias La policía Nacional Debe ser Desmantelada Opina el experto En temas de seguridad Roberto Cajina En declaraciones A Nicaragua Investiga Cajina consideró Que la institución Del orden público Quedó demasiado Desacreditada Por su papel En la represión Ejecutada Desde el año pasado Por el gobierno Y asegura Que el único Futuro posible Es su refundación A partir de una Completa desvinculación De lo que ahora Representa Mi tesis es Que hay que Desmantelar a la policía Incluso yo planteo Que ni siquiera Con el nombre De policía Hay que buscar Que darle otro nombre Con otro uniforme Con una nueva academia O una academia De policía Diferente Porque estos policías No aprendieron a matar De la noche a la mañana No aprendieron a torturar De la noche a la mañana Tienen que haber sido Entrenados para eso Cajina considera Que para poder hacer La transición Hacia esa nueva Institución policial Hará falta la ayuda Del ejército El cual según él A pesar de su papel Pasivo en defender Los derechos De los nicaragüenses Durante la crisis No tendrá más remedio Que someterse A las disposiciones De un eventual Nuevo gobierno Para esa transición También hará falta Ayuda internacional Incluso se puede hacer Un llamado A Naciones Unidas Para el envío De cascos azules Porque los cascos azules No solamente llegan A un país O a una región Después de un Conflicto armado Sino también Después de graves Conflictos sociales Como el que está O políticos Como el que estamos Viviendo en Nicaragua Este miércoles La policía Se vio envuelta En un nuevo escándalo Tras disparar Contra tres jóvenes Dentro de su casa De habitación En el barrio Guadalupe de León La policía aseguró Que eran delincuentes Sin embargo Vecinos dicen Que se trataba De una familia Opositora al gobierno Y que los agentes Se excedieron Al disparar Hasta ocho veces Contra los hombres Uno resultó muerto Y dos están Gravemente heridos En el hospital local Este es un reporte De Nicaragua Investiga Para Libertad de Expresión De Radio Darío Darío Noticias Esta tarde La Alianza Címica Por la Justicia Y la Democracia Hizo un pronunciamiento En el que han Resaltado Que Las acciones Unilaterales Del gobierno No pudieron Ni podrán Solucionar El origen Del conflicto De la crisis Que atraviesa Nicaragua Veamos a continuación Darío Noticias Principalmente Principalmente Porque las acciones Unilaterales Del régimen No han podido Ni podrán Resolver El origen Del conflicto Es equivocado Pensar Que con acciones Unilaterales Van a resolver El origen Del conflicto No han podido Ni podrán Estamos convencidos De la necesidad De un cambio Que abra Para el reconocimiento De las víctimas Emplazamos Al régimen Para el cumplimiento Inaplazable Y completo De los acuerdos De garantía Ciudadana Y la liberación Definitiva De los escarcelados Emplazamos Emplazamos Al régimen Para el esclarecimiento De la verdad Con justicia Reparación Y no repetición Y emplazamos Al régimen Para la celebración De elecciones Libres Observadas Transparentes Y anticipadas Este es un momento Crucial para Nicaragua Para la Nicaragua Que todos queremos En esa Nicaragua Alcanzamos Y debemos Estar todos Las y los Nicaragüenses Sin distingo Decredo político Religioso Étnico Ni generacional En este contexto Junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco Y otros sectores Y otros actores Estamos construyendo El camino Para la libertad La justicia Y la democracia Darío Noticias La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Se ha pronunciado Respecto al caso Del asesinato Y la agresión A esta familia En el barrio Guadalupe En la ciudad de León Mayor detalle Cuando regresemos De la pausa Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Amigos Gracias por seguir Informándose con nosotros El secretario general De la organización De los estados americanos Luis Almagro Se pronunció Tras conocer El asesinato De este joven En el barrio Guadalupe De León A manos De agentes De la policía nacional Veamos a continuación El pronunciamiento De Luis Almagro A través de su cuenta En Twitter Almagro ha dicho Lo siguiente Condenamos El asesinato De Brian Murillo López Y exigimos Que los culpables Sean encontrados Y condenados De acuerdo a la familia Del joven Brian Murillo López Quienes Perpetraron Este hecho Son agentes De la policía nacional Y por último El mecanismo especial De seguimiento Para Nicaragua Y la comisión Interamericana De derechos humanos También se han Pronunciado al respecto Que han dicho En su cuenta En Twitter Lo vemos a continuación De acuerdo De acuerdo al mecení Ha señalado lo siguiente El mecení De la CIDH Tomó conocimiento De la muerte De Brian Murillo López Y de heridas Ocasionadas por arma de fuego A su hermano Keber Kenner Corrijo Y Javier Cortés Castillo Y Javier Cortés Castillo En León Sus familiares Denuncian que la casa Fue atacada En la madrugada Por la policía nacional De Nicaragua De igual forma En la continuación De De este pronunciamiento De la CIDH Sobre este caso Señalan Además De que Ante las diferentes Versiones De los hechos Que circularon En las últimas horas La CIDH Urge Al estado de Nicaragua A realizar una investigación Seria y profunda Orientada a esclarecer Y determinar Las responsabilidades En estos crímenes En procesos Que sean imparciales Y justos Ese es el pronunciamiento De la CIDH Ante este caso Que el día de hoy Ha sorprendido A todo el país El asesinato De un joven En el barrio Guadalupe Y también Heridas A otras dos personas En una sola familia La familia Murillo López En el barrio Guadalupe Tras un operativo policial A las 4.30 de la mañana De este miércoles En información De último momento A esta hora Tenemos que Paramilitares Y policías Amenazaron En Terrabón A Matagalpa A Monseñor Rolando José Álvarez Feligreses Católicos Se han pronunciado Y respaldan La labor religiosa Que realiza El obispo De Matagalpa Estaremos ampliando Más adelante Siempre En todas nuestras Plataformas Pendientes De esta información Nosotros llegamos Hasta aquí Con las noticias De este día Gracias por habernos Acompañado Ha sido un placer Haber estado con ustedes Será hasta el día De mañana Venga a todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Talidad que se escucha El informe Este100 El informe Gracias.